Murió la segunda víctima del doble atentado contra dos hermanas ocurrido en el barrio Jocay de Manta, esto en la provincia de Manaví. Las víctimas fueron atacadas dentro de su vivienda, presuntamente por deudas con el Chulco. Ahora su familia exige justicia. Los tres balazos que recibió Glenda Zambrano, de 32 años de edad, terminaron con su vida 24 horas después del atentado al estilo sicariato, del que fue víctima junto a su hermana este lunes en Manta, provincia de Manaví. Sí, acaba de fallecer la segunda ciudadana que fue víctima de un presunto delito de sicariato. Alocó a la Fiscalía, en virtud de que no se pudo configurar una flagrancia, se está en una investigación. Tras el ataque que ocurrió dentro de su vivienda, fue derivada al Hospital Rodríguez Zambrano, donde la muerte le ganó la batalla. Una lesión grave cerebral, además también de columna cérvico-dorsal. Según sus familiares, una de las víctimas le debía entre 50 a 100 dólares a los chulqueros, por lo que presumen esta sería la causa del doble asesinato. Todo el mundo sabe, soy colombiano, que viene aquí a prestar plata. Mi colina creo que le había facilitado, no sé, no estoy acusando a nadie, pero ese es lo que más cerca tenemos para inicio de esto. En la escena, dos indicios balísticos fueron levantados por la Policía y Fiscalía que investigan este hecho. Un individuo ingresó a domicilio, atentó contra la vida de una señora, la otra por defenderla, también fue avaliada. Sus allegados exigen que el doble crimen no quede en la impunidad. Yo lo que pido es que haga justicia por mí, por mis dos hijas, eso es lo que pido, nada más. Terrible, que no me pensé que era a mis hijas, a mis dos hijas. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Bueno, desde acá le decimos a todas las familiares las condolencias, nuestras condolencias, que Dios les dé resignación, les dé fortaleza por este duro momento que están viviendo esta otra víctima que falleció precisamente en el asesinato en este barrio local.